Tiempo sin verte Estas preciosa como siempre Dime si al verme todavía sientes cosquillas en el piel Porque si sientes mariposas por otro link dura Te abriré el estómago y la sacaré una por una Dime si todavía ella besa el conejito Que decías uno veía cuando estaba enamorado Porque tenemos separado año y pico No me explico como yo lo sigo viendo Si tenga los ojos vendado He pensado en todo lo que ha pasado entre los dos Cuando eres el amo de esos teamos que venían de tu voz Cuando contigo fui feliz sin saber que lo sería Y me reía de la soledad que ahora es mi compañía Tú eres mi alma Aunque ya no estés conmigo y mis amigos Sean testigos de que vivo en el mismísimo honor Hace poco me deseó un señor No te preocupes que el que está mal mejor hará Si está mal por querer ser mejor Mi amor seguí estudiando Me falta poco para ser abogado Mi hermano se graduó Y mi cuarto por fin está arreglado He aumentado de peso por alimentarme de ilusiones Si te hice caso Ahora digo menos como sería en mis canciones No lloras, no lloras Dañas tu maquillaje Trae un envase pa' poner en agua las flores que te traje Tantos mensajes y llamadas sin respuesta Porque si nadie nos molesta Será nuestra fiesta Bebé tengo todo preparado No habrá problema Ven si a ser el único invitado He guardado cada te quiero dicho por ti en mi alma He pegado en la pared Nunca te dejaré de tus cartas Estaba sarta de las peleas Recuerdas Y de los celos por los que de nadie podías estar cerca Cerca de eso Te puedo decir que cambié Y que de mis problemas de ira Juro me recuperé Te demostré Que te amaba con locura Aunque sin embargo reconozco que fue más locura que cariño Pero no fue culpa mía Sino de la amargura Que me ha alejado de mis seres queridos desde que era niño Ahora bien Ya que nos reconciliamos Creo que es mejor dejarlo malo atrás Porque nos espera la gloria Por lo tanto corazón No podía dejar pasar la ocasión Y te compré tu vestido de novia Fue negro como me gusta a mí Lo elegí Apenas lo vi Porque sé que solo te quedaría bien a ti Si ya lo vieras Lo bien que me va con el grupo Cada minuto disfruto los frutos Y con papá me discuto Blue va a ser padre Su bebé ya viene en camino Sea varón o hembrano Y parecer seremos sus padrinas Qué fino bebé Porque a mí no me preguntaste Si estaba de acuerdo en terminar con esto Cuando me dejaste lo pensaste El desastre y el que arrastre mi vida Hay cosas que no se olvidan Entre esas tu despedida Desde tu partida He cometido varios errores Dice una canción de presión Que hablaba de los pormenores Que sufrimos durante todo este tiempo Porque para mí siempre estaremos juntos Que juntos no puedan vernos Nuestro amor es eterno En lo que está despierto cuando duermo Y lo que seguiré estando sano Si yo sigo enfermo Ahora quiero que sin miedo Vengas conmigo por el sendero Donde no existe envidia Problemas nigeros Donde el dinero No será un obstáculo Como para otros Bebé no habrá celos en el cielo Solo estaremos nosotros Se acabaron los insultos Los golpes y las mentiras No te molestan a mi chima No tendré que tomar pastilla Seremos siempre jóvenes A pesar del pasar de los años Si lo mejor de todo No me podrás hacer más daño Pero por qué le engaño Porque todo fue así Si yo te diga Timmy, sin mí Todo hasta lo que no te iría Sentado en el baño Me preguntaba con quién estabas Y si no lo amabas Con el que colmo a tu madre Así hace Leía día a día Tus notas y arrotas por el tiempo Cállate no No dañes el momento Lo siento Es que me siento así como confundido Como cuando sentía que te extrañaba Aun estando contigo Pero si estando vivo No fuimos felices Nos espera un lugar Donde podré demostrar Todo lo que te quise Y si Todo es por ti Y por nuestra relación Dice Que falta la respiración Abrázame Así como cuando terminamos fuerte Que la muerte se entere que Te amo Y te amo Y te amo Y te amo ¡Suscríbete al canal!